Viva en el silencio de la eterna dignidad, tu vida resplandece, oh Madre Santa María, sencilla como prisa, como el agua y la flor, tu vida resplandece, oh Madre Santa María, como tú, como tú, amor en el silencio que prolongue tu ser, como tú, como tú, perdida en tu hijo, viviendo solo para él.